Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están señores? Miren lo que acabo de comprar Esta chulería Está al revés No sé si se puede ver bien Anyway, viene El micrófono Vienen las lucecitas Tienes muchísimas lucecitas Tienes esto donde se enganchan todo Claro, ese es mi teléfono El teléfono no viene Entonces eso Se conecta Se conecta aquí del lado abajo Como ustedes pueden ver con un trípode Ahora mismo yo lo estoy usando Pueden ver El brillo de la luz Miren la diferencia, ¿ves? ¿Ve cómo replantece? So Están en Walmart Se los recomiendo Si alguien está interesado Para Hacer live O Se pueden tirar fotos So Nada más quería dejarles saber A ver cómo Cómo sale todo esto Yo creo que cometí un error Y es que el micrófono No está prendido Lamentablemente Gracias por ver el micrófono Gracias por ver el micrófono Gracias por ver el micrófono